Hola soy Alexi y ahora estoy viviendo en otro poblado llamado Happy Tree Land junto a los únicos sobrevivientes de esa masacre que son el mole, Rosel, Flippy, Kugles, Andy, Francis, Flexvega, Trollino, Ambrosio, Boyfriend, Witty, y CJ, no puedo creer que ni, y una tal Petunia hicieran todo esto para calmarme les diré que paso. Era un día normal y yo estaba jugando con Timba, Rancor y Rabito a un Spadrunners contra cazadores, cuando ganó el Spadrunner que era Rabito, nosotros lo felicitamos a Rabito y me desconecté para ir al parque. Estaba paseando por el parque cuando vi a Pinky yo la saludé cuando ella me besó, yo estaba muy sorprendido cuando vi a Amy, después de vernos Amy empezó a llorar y se fue corriendo del parque con lágrimas en los ojos yo empuje a Pinky y le dije por qué hiciste eso, a lo que ella me contestó que era una simple broma, pero no planeaba que Amy se pusiera así cuando yo le di una cachetada a Pinky y le dije por tu culpa Amy se ha puesto triste y creo que ella tenía algo conmigo. Yo estaba buscando a Amy, pero no la encontraba cuando me fui a mi casa, cuando estaba de camino a mi casa escuché un grito. Yo fui corriendo donde vino el grito y vi algo horrible vi el cuerpo de Pinky, le habían arrancado los ojos y tenía muchas apuñaladas en el pecho, yo me asusté y llamé a la policía y mis amigos. Llegaron muchos policías y también llegaron Carplay, Rabito, Francis, Rancor, Betozi, y Amy, yo les empecé a explicar. Un policía me dijo que nos vayamos a nuestras casas y tengamos cuidado ya que hay un asesino suelto cuando nos íbamos a ir vía Amy, sonriendo de una manera perturbadora. Estaba viendo las noticias con Francis, pero el reportero dijo algo que nunca olvidaré, noticia de última hora se han encontrado dos cadáveres nos ha llegado los nombres de las víctimas que son Carplay, y Betozi, y se encontró una nota que dice lo siguiente para Alexi, este homicidio lo hago por ti tú eres dulce, no dejaré que nadie te arrebate de mis manos, mataré a toda la ciudad para estar solo contigo incluso si son nuestros amigos y familia firmado por Amy, yo y Francis estábamos aterrados cuando alguien toca la puerta. Francis abrió y era Ravito, él nos preguntó que si vieron la noticia nosotros le dijimos que si cuando Ravito dijo algo muy sorprendente que fue a la casa de Timba para decirle la noticia pero vi desde la ventana algo horrible, era Amy tenía los ojos totalmente negros con pupilas rojas con forma de corazón estaba manchada de sangre y tenía un cuchillo, y vi que le enteró varias veces el cuchillo a Timba hasta matarlo, yo salí corriendo hasta llegar aquí, no me lo podía creer cuando Ravito empezó a gritar. Y cayó al piso muerto vimos que tenía un cuchillo clavado en la espalda y detrás suya estaba Amy, y ella nos dijo te toca Francis y Alexi pronto serás mío Francis y yo intentamos correr pero Amy, nos agarró y cuando iba por apuñalar a Francis vi algo muy sorprendente. Gracias por ver el video.